Veo que algo se va a formar En la disco todas las gales están bailando wine Wine, 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 wine Todas están bailando wine Wine, 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 wine Que los manes te quieren ver Wine, 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 wine Manejate duro contra la pared Wine, 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 mami, dale más wine Que la disco tú la vas a encender Wine, 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 wine El danza, el prínza, guasa, guasa, guasa Quiero que las gales se muevan sexy Que el rock no lo mezclen con pechi Se le está una plena Que la activa y que la ponga crazy Barbarilla con el wine and go down Bro, 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 don Dale, mami, que te quieren ver Maneja sencillo con el sample Step, dale, mami, step Dale, mami, step Dale, mami, step, dale, mami, step Step, 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 everybody, yeah Wine, 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 wine Que los manes te quieren ver Wine, 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 wine Manejate duro contra la pared Wine, 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 mami, dale más wine Que la disco tú la vas a encender Wine, 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 wine El danza, el prínza, guasa, guasa, guasa Ella mueve el culo fantástico Pareciera natural y es de plástico Puro movimiento a lo drástico Y a su meneo soy fanático Barbarilla con el wine and go down Bro, 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 don Dale, mami, que te quieren ver Maneja sencillo con el sample Step, dale, mami, step Dale, mami, step Dale, mami, step, dale, mami, step Step, 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 everybody, yeah Barbarilla con el wine and go down Bro, 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 don Barbarilla con el culo fantástico�icamente Maneja sencillo con el sample Step, dale, mami, step Dale, mami, step, 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 step Step, step, step everybody go White, 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 white Que los manes te quieren ver White, 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 white Menejate duro contra la pared White, 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 mami, dale más wine Que la disco tú la vas a encender White, 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 white El danza, el prínza, guasa, guase Yes, 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 ya tu sabes Los niveles son los niveles Yo, that crazy Un al año no se daño, dímelo vol año El Prince El danza, el Prince Hola, Ceci Queen Ya, ya, ya Guay, 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 guay Guay, 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 guay Jajajajaja